Y por toda la orilla Ay, le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña La cascarita, le voy a poner la cascarita, a ver si resbala La cascarita Tenerte la vega, solita en la habitación, con el tono en el pelo, pero para probar suerte se meta Tamaro, no trago tan de gusto, me miro, pero me sentí con celos y se acabó la función Ay, le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña La cascarita, le voy a poner la cascarita, a ver si resbala La cascarita Sí, sí Ay, le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña La cascarita, le voy a poner la cascarita, a ver si resbala La cascarita Tenerte la vega, solita en la habitación, con el tono en el pelo, pero para probar suerte se meta Tomaron los tragos, pero me sentí con celos y se acabó la función Ay, le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña La cascarita, le voy a poner la cascarita, a ver si resbala La cascarita La cascarita, a ver si resbala La cascarita, a ver si resbala La cascarita, a ver si resbala La cascarita, a ver si resbala